¡Suscríbete al canal! De Alejo Ramos Padilla que está investigando la extorsión de D'Alessio. No jodan más. No sea cosa que el pueblo pierda la paciencia. ¿A quién se lo dice? A la gente que está investigando a Cristina Kirchner. Ya te vamos a contar mucho más de lo que tuitea este juez. ¿Puedes tuitear así un juez? ¿Puede? No sé, te digo. Tuitea cosas mucho peores. ¿Se te hinchan los pies, Nicolás? Yo no puedo. ¿Te mareaste? Manuel Jove, súbime el aire. ¿Pudiste caminar por la calle? Yo no caminé ni medio paso. No se puede hablar de esto directamente. Solo sufrir. La imagen del día es el calor que no termina. No termina más. ¿A ustedes les gusta el verano o acá está el verano? Buenas noches, bienvenida. Estábamos chusmeando lo que teníamos para... Sí, mucha información. Así es. Hay de todo. Hoy en TN Central, sobre todo tenemos dos cosas. Los tuits, los polémicos tuits de un juez. Un juez que es un juez de un tribunal. En este momento juzga gente. Sí, en Twitter también. Exacto, exacto. Están pidiendo que no meta en presa a Cristina porque el pueblo sale a la calle. También, como Dalbón. Casi que va a haber sangre. El abogado de Cristina Kirchner. Así es. Y también tenemos la declaración de D'Alessio, el extorsionador. El señor que está protagonizando el escándalo judicial de este tramo. Estuvo cuatro horas a presa. Con el hijo del juez. ¿Y quién es el denunciante? ¿Y qué dijo Manzanares, el contador de los Kirchner? Empezó TN Central. Dólar Caliente también. El show del arrepentido. Manzanares, el contador que contó todo. Sigue hablando con los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo. Habló de dinero en efectivo en el sur. De plata que llevó la casa de la mamá de Kirchner. Y de los hoteles K. Y de todas esas caras, todos contra todos. Son todos del mismo equipo. Pero hay algunas tensiones adentro de Cambiemos el Radicalismo. El pro, lo que quiere Macri, lo que dice el Upto. Desde... Estaba en un barcito. Hoy Macri. En Vietnam, en Hanoi estaba. Cuando estaba mirando el celular, en un ratito de recreo. Y se enteraba las cosas que dijo el Upto. Que estaba ahí con él en la gira. Estaba ahí con él. Está ahí con él. Y no se las había dicho. Archivado. Falta de mérito para los detenidos por los incidentes en el Congreso. Los últimos incidentes en el Congreso. ¿Se acuerdan? Habían detenido a un ciudadano venezolano y otras personas más. Todos quedaron con falta de mérito. Hacían muy polémicas aquellas detenciones. Ahora la justicia resolvió la falta de mérito. Eso significa que no había pruebas de que esas personas habían estado involucradas en los incidentes. ¿A cuánto va a llegar? Si yo supiera. La banda. Marcela Pagano. Me va a explicar la banda de nuevo. Que la banda negativa. La banda positiva. Pero te digo que cuando fui a comprar carne. Solo escucharía. Cuando hoy fui a comprar carne. Escuchá Mercedes. Me acordé mucho del dólar, de la banda y de todo eso. Escuchá Mercedes. Y lo que contábamos antes. En el nombre del pueblo. Un juez y un abogado que coinciden. Acá estamos. Sí. Mirando expediente porque tenemos la larga declaración de Alesi. Estuvo cuatro horas con el juez Alejo Ramos Padilla. Ahora vamos a hablar del padre. Pero ahora vamos a hablar del papá. Sí. Primero del abogado, de uno de los abogados de Cristina Kirchner. A Carlos Beraldi. Es un abogado muy serio. Pero está teniendo mala suerte en tribunales. Porque no le está saliendo todo bien. Mala suerte. Pero es incomparable con Dalbón. Lo dijiste vos. Gregorio Dalbón es el otro. Brutal vocero del kirchnerismo. Mirá lo que dijo ayer. Los argentinos somos diferentes en ese sentido. Creo que si hay algo arbitrario y legal que puedan llegar a hacer con el candidato de la oposición. No creo que esto suceda lo que sucedió en Brasil. Creo que el pueblo va a salir a la calle y correrán, sin lugar a dudas, ríos de sangre. Porque el argentino no es una persona sumisa que se puede llegar a bancar la ilegalidad en los actos jurisdiccionales que tenga que ver con, por ejemplo, la proscripción de la senadora Cristina Svandek. Eso fue ayer. Sí. Ríos de sangre está diciendo Dalbón que van a correr si Cristina va presa. Dalbón no cree en la justicia porque está diciendo que se va a presa de modo ilegal. Este es un discurso que viene diciendo el kirchnerismo porque la causa de los cuadernos, como te vamos a contar más adelante, se va cerrando, cerrando, cerrando. Hay más arrepentidos y muchas revelaciones. ¿Pero qué pasa? Es el abogado de Cristina. Es una barbaridad lo que dijo, pero no deja de ser alguien que es el defensor, ¿no? Está mal. Es una amenaza, ¿no? Exacto. Pero hoy, por Twitter, o sea, públicamente, no es un WhatsApp que circuló, que se viralizó públicamente, con su nombre y su Twitter, un juez que en este momento es un juez de instrucción, la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora está ocupando una vacante en el Tribunal Oral Criminal 29. O sea, está juzgando gente, literalmente, ¿no? Sí. Es un juez de un tribunal oral subrogante. Se llama Juan Ramos Padilla. Es el papá de Alejo. De Alejo, Ramos Padilla. Sí, que está... Es el juez federal de Dolores que tiene la causa por extorsión, por lo menos hasta que responda al pedido de Ercolini, que le pidió que se la mande acá a Buenos Aires. Sí, ha coincidido, con razones que tal vez no tengan que ver con el azar, con el discurso de la boda defensor de Cristina Kirchner. El juez tuiteó. Espero que tengan alguna neurona que funcione. No jodan más. No sea cosa que el pueblo, en mayúscula, pierda la paciencia y haga tronar el escarmiento. Una frase de Perón. Cuidemos la paz social, ya falta poco para sacarlos con votos. Habla de casi lo mismo que el álbum, ¿no? Esto lo hace en referencia a una publicación completamente incomprobable que decía que Stornelli le había pedido... Digamos, como que iba a ir por esa referencia a Kirchner en el marco de esta denuncia. En base a eso, escribe, se hace eco de esta publicación. Y se desnuda, digámoslo así, en el sentido metafórico. Es un juez recontra, hipermilitante. Otro tuit. Este es todavía más explícito, si querés. Como siempre, a los gorilas les gusta otorgar obligaciones que ellos no tienen. Comete una banana, le dice. En el campo popular se dice, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y se trata de lograr la felicidad del pueblo. Esto es en respuesta a, también, Alejandro Fargozzi, que fue consejero de la magistratura y representa, si se quiere, una opinión sobre la justicia muy contraria a la de Ramos Padilla. Eso está clarísimo. Un juez puede tuitear así. Pero, la verdad es que es una pregunta que no puede tuitear sobre temas que le toquen tratar. En principio, nada de esto habría... Un juez debería ser y parecer. Debería ser. No, y parecer también, porque si te está demostrando su militancia, es una frase vieja, ¿no? Ser y parecer. Tendría que comportarse del modo más ético y diplomático correspondiente. Es muy raro que un juez tome esa, individualmente, esa postura pública sobre un hecho político, en el cual, además, más allá de que no habla de la causa de su hijo, y que su hijo no tiene nada que ver con el padre, es raro, es muy raro. Pero, recordemos, este señor que acabamos de mencionar, este es su tuit, es en este momento, ¿no? Es un juez, tiene rango de camarista, porque es un integrante subrogante, subrogantes son los que están suplentes durante un tiempo, porque hay una vacante, subrogante del Tribunal Oral Criminal número 29 de la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, es muy activo en Twitter. Sí, hace mucho tiempo que es activo en Twitter con este tono, ¿no? Bueno, su hijo tiene la causa de extorsión, el caso de extorsión se podría llamar así. Tenemos la declaración de D'Alessio. Acá está, mirá. Sí. La vamos a contar en un ratito. Sí. Y además te vamos a contar un poco sobre quién es el denunciante, la víctima, el extorsionado. La declaración de D'Alessio es muy impactante. Tenemos más sobre el juez. El papá del juez, mirá, uno más. A ver. Fíjate, porque le gusta, está muy activo. Ah, mirá. Esto es... ¿Crees que lo lea yo? No le responde, ¿no? Lo que ustedes ven... ¿Crees que lo lea yo? No, no, esperamos un segundo que le ponga. A la mesa de Mirtha Legrán le responde. Claro, la foto, porque por ahí no se ve tan claro. Esa es la mesa de Mirtha. Sí. Entiendo que es la de este fin de semana, ¿no? Que está Santoro, Patricia Bullrich. Que Daniel Santoro está mencionado en la acusación que hizo Verbisky en la causa que tiene el hijo de Ramos Padilla, ¿no? Y Juan Ramos Padilla, que como decimos, tiene todo el derecho del mundo a expresarse. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Pero no tiene ningún problema en mostrar su afinidad con el peronismo. Entiendo por esto, porque habla todo en términos de gorilas y no gorilas. En Twitter se identifica primero como ciudadano y después como juez. Está bien, me parece correcto. Eso está bien. El juez es un ciudadano. Va preocupante si le dijera juez y peronista. Digamos lo que le dice a la mesa de Mirtha Legrán. Se comieron todas las bananas estos gorilas viejas y viejos. Primero, ojalá, no redacte los fallos como redactó este tuit. Sí. Porque está escrito, perdón, Ramos Padilla, está escrito con los codos. Se comieron todas las bananas estos gorilas viejas y viejos. Es raro, ¿no? Dios, insistimos, es el padre juez. En general, Dios, solo por cuidado casi de la actuación de su hijo, porque no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con esto. En el contexto... ¿Cuídense, Ramos Padilla, padre? En el contexto de lo que está sucediendo con la causa de extorsión y la exposición que está sufriendo su hijo en este momento, pues es un juez federal que tiene una de las causas más sensibles de este momento. Bueno, su papá se sube al escarnio público. Claro, hace mucho, yo le digo, cuídese en el sentido público de su figura como juez. Los gorilas viejos y viejos se comieron las bananas. Integrante de un, integrante suplente, ¿no? De un tribunal oral acá, en la ciudad de Buenos Aires, criminal. En este momento está juzgando delincuentes. Este juez, el que acabas de leer en Twitter. En un ratito, les vamos a contar acá, 34 páginas, 4 horas, habló Marcelo D'Alessio, el estafador y extorsionador, según lo que dice la denuncia. Con Ramos Padilla Jr. ¿Qué fue lo que dijo? Pero ahora las noticias del día, porque además de calor, se puso caliente el dólar. Y Marcela Pagano nos va a contar todo. Y vamos a hablar de las noticias económicas del día. Empecemos por la industria, porque según el relevamiento de Fiel, que mes a mes sigue lo que pasa con la industria, en el primer mes del año se desplomó un 8,5%. Esto es en comparación al mismo mes del año pasado. ¿Cuál fue el sector más afectado? El sector automotriz, justamente uno de los que más abastece de empleo en el sector industrial. Ese sector cayó el 33% en enero en relación a enero del año pasado. Y si mirás, en realidad, la foto se profundiza de esta recesión para la actividad industrial, porque ya el año pasado había registrado de punto a punto una caída del 2,8% según esta medición. Y hablando de mediciones, también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su estadística oficial dieron a conocer la canasta básica. Y una familia porteña tipo, compuesta por dos adultos y dos niños en edad escolar, necesitaron de 25.794 pesos en el primer mes del año para no caer debajo del umbral de la pobreza. Y para no ser indigentes, esa misma familia necesitó de al menos 12.700 pesos. Esta estadística se complementa también con la necesidad de recaudar más. Y allí salen por todos los frentes, no solo desde AFIP, sino también desde los organismos de cada distrito. Y por eso la Ciudad de Buenos Aires instrumentó un nuevo mecanismo para frenar la evasión. Y está concentrada sobre todo en los supermercados chinos. ¿Qué se detectó? Que para lo que era la facturación de ingresos brutos, estos supermercadistas estaban informando a la JIP menos facturación de la que debían. Por eso ahora dieron vuelta la situación y les van a facilitar declarar las ventas con un mecanismo fácil. Trazan una suerte de algoritmo y en función de la cantidad de metros cuadrados que tiene cada comercio que vende alimentos y bebidas en la Ciudad de Buenos Aires, se presume una facturación. Así que solo van a tener que entrar al sitio web y van a ver ahí lo que a JIP cree que ese comercio facturó. Si le dan el visto bueno, tendrán que pagar el impuesto y seguir adelante. Si no dan el visto bueno, van a tener que explicarle a la JIP por qué desde el ente gubernamental se presume que facturaron algo y en realidad están declarando otra cosa. Pero que hoy ya está empezando a bajar la inflación, lentamente va a empezar a mejorar la actividad económica y que esperamos que eso nos lleve un crecimiento ya a cada vez más sólido. Y 2,9% finalmente fue el dato que dio a conocer el INDEC hoy, más alto que las proyecciones del propio gobierno, pero también superó a todas las consultoras privadas que estaban esperando una inflación similar a la de diciembre, no mayor al 2,6%. Estuvo un poco influenciada con datos de inflación que en enero y en febrero vienen un poquito, te diría, bastante peor de lo que estaba estimado inicialmente. La inflación de febrero, que en principio había una proyección de 2,5, 2,6%, a nosotros nos está dando en la zona de 3,5%. Bueno, acá estamos con un día quenchi, Marcela, por el dólar, entre el dólar... Estoy escribiendo una fuente, perdón. Sí, entre el dólar y la temperatura. Bueno... Ayer tratábamos de explicar. Sí, hay una situación... ¿La temperatura o el dólar? Que se está dando... No, y es que van de la mano, porque se recalentó la demanda. Y la realidad es que esto está empezando a afectar a la cotización. Por un lado, la mirada oficial. Esto estaba dentro de lo que podía pasar. La cotización del dólar, pese a que sube, está rozando el límite inferior de esta banda de no intervención. Para que sepas, la banda de no intervención tiene un piso y un techo. Y el dólar está alrededor de ese piso, que es la cotización deseada o proyectada por la política monetaria actual. Es decir que por el lado de la autoridad monetaria del Banco Central no hay preocupación alguna. Ahora, hay que decir que cuando empieza a subir la demanda hay mucha inquietud en el mercado porque esta banda de no flotación con piso y techo tiene una diferencia del 30%. O sea, entre el piso y el techo... ¿El piso cuánto es? Y hoy está... porque va actualizándose día a día. Pero ¿sabés qué es lo que preocupa? No tanto el piso. El techo que en marzo... No, el techo. El techo en marzo va a tocar, porque hoy está en 49, 60, una cosa así. En marzo va a tocar los 50 pesos. Entonces... Pero, perdón. El dólar va a... Ah, pero el dólar no. El techo. La banda. Pero ¿qué pasa? Es tan amplia esa banda, Lu, que lo que muchos economistas dicen... ¿Y qué pasa si empieza a saltar un peso arriba, un peso abajo dentro de esa banda? Porque el Banco Central no puede intervenir ni comprando ni vendiendo. Está dentro de lo previsto, pero aún así, eso podría generar una volatilidad que no es buena en el mercado. Y sobre todo cuando sabemos que cuando el dólar sube bruscamente, luego tiene un impacto directo en los precios. No, y además tiene un impacto casi simbólico en la gente. Psicológico. No nosotros, psicológico. Exacto, no simbólico, psicológico. Es como, sentís que el dólar se empieza a disparar y la realidad, la economía se desestabiliza. O sea, no siempre eso puede ser directamente consecuente, pero uno pensaba que esta especie de veranito que traía, de calma, era algo que iba a durar. ¿Se supone que ahora va a seguir subiendo o no? Sí, acá hay un par de cosas también. Digo, el Banco Central tiene como herramienta la tasa de interés. Esto es decir, ah, ¿quieren dólares? ¿Y qué pasa si yo te ofrezco una tasa de interés en pesos mayor a la que tengo ahora? Es la ecuación que haces vos cuando vas y decís plazo fijo o compro dólares. Eso yo lo entiendo, pero ¿para cuánta porción de la población es esa oferta? No, eso es para el ahorrista. Para el que pueda ahorrar, es igual que el dólar. Mucha gente no puede comprar ni un dólar. Ahora, hay cierta resignación dentro del equipo económico con los logros de la meta inflacionaria del primer cuatrimestre del año. Ya se están dando cuenta que la inflación va a ser superior a la que proyectaban en promedio para los primeros meses del año. ¿Creen que ahora la apuesta está dada hacia abril, en donde va a haber un repunte de la economía, llegan los agrodólares y tal vez así se calma un poco la inflación? Sí, hoy estoy en gobierno también y se van corriendo un poco los límites. Primero se suponía que, bueno, enero, febrero, marzo, bueno, ahora ya están hablando de mayo. No me acuerdo del segundo semestre del domingo. Sí, en el gobierno hay una frase que repiten todos, todos, que es este año prohibido las proyecciones. Prohibidas. Pero de algún modo tienen que ellos mismos programar alguna meta. Interna, sobre todo. Interna. Más allá de que lo que estamos notando es esto que estás diciendo vos. No hay funcionarios del área económica que salgan a hablar o que sean hoy los voceros de gobierno. Eso es notable. Eso no está sucediendo justamente porque no quieren comunicar esto que está remarcando, Lu. Por otro lado, a los empresarios los reciben, también a los operadores del mercado financiero, y ahí sí tenés que hablar de proyecciones. Pero bueno, justamente porque queríamos conocer opiniones diferentes, hicimos una nota con distintos economistas. Tres economistas que tienen una mirada de la política económica y monetaria diferente entre sí, pero que vas a ver que en muchos puntos concentran una opinión parecida. A ver. Febrero seguramente va a ser otro mes donde la inflación va a empezar con tres. Las proyecciones ya para febrero rondan en torno al 3% e incluso un poco más. La inflación en febrero la vemos rozando el 4%. La inflación de enero cerró en 2,9%, que fue más alta a lo esperado por el mercado, que estaba en torno a 2,5%, lo cual le deja un piso más alto de inflación solo por arrastre estadístico, a lo que se le suma el aumento de tarifas. Si el dólar detiene esta suba abrupta que tuvo estos últimos días, probablemente en marzo vemos una inflación más parecida a 2,5, 2,7%. En los próximos meses, si el Banco Central persevera en su política dura de muy poca plata en la calle, es probable que la tasa de inflación hacia abril, mayo, junio pueda empezar con 2 o incluso por debajo de 2% mensual. Cualquier suba abrupta del dólar va a tener su repercusión sobre los precios. Y respecto a la inflación de marzo en particular, es cuando empieza a incidir esta nueva alza del tipo de cambio, por lo tanto, es difícil pensar de que baje del 2,5% también en marzo. Cuando el dólar estaba en el piso de la zona de flotación que hoy rige en la Argentina, el Banco Central tenía la opción de comprar dólares. Ahora que el dólar subió y queda dentro de la banda, deja de comprar dólares, deja de emitir pesos, y lo primero que va a sufrir es el consumo y la posibilidad de salir más rápido de la recesión. Si el gobierno no es exitoso en controlar el dólar, seguramente, rápidamente vamos a ver una inflación ya acercándose a la zona del 40%. Si el dólar sigue subiendo y sigue acercándose a la zona más del centro, del techo de la banda, ahí recién puede empezar a tener alguna repercusión sobre los precios. En Argentina, obviamente, futurología no se puede hacer, especialmente con el valor del dólar, ni siquiera la semana que viene. Nosotros pensamos que junio va a ser el mes más complicado para el dólar, y en el escenario donde el gobierno logre negociar con el fondo una capacidad para intervenir de manera efectiva en el mercado, creemos que en ese escenario el dólar podría estar en el medio de las bandas, en la zona de los 45 o 46 pesos. El FMI lo que quiere es que Argentina apague la maquinita de creación de dinero, por eso le pidió que no emita para financiar al tesoro, y también le está pidiendo que no emita para comprar dólares, lo que no se cumplió durante enero ni febrero. Siempre detrás del valor del dólar hay oferta de dólares y demanda de dólares. De acá a junio, julio, por el lado de la oferta va a estar los exportadores y liquidan la nueva cosecha que viene bien. Y por el lado de la demanda, obviamente, está la dolarización de portafolio de los argentinos, que siempre cuando hay un año electoral prefieren votar con dólares y no con pesos en el bolsillo. De esa puja va a surgir el valor del dólar en los próximos meses. Este salto del tipo de cambio, para que se ponga dentro de las bandas de no intervención, es parte del acuerdo con el FMI. Por lo tanto, hay que esperar siempre al dólar en esta zona, porque es donde el FMI quiere que esté el dólar. Si el gobierno no logra ganar herramientas para poder utilizar, para frenar el dólar, la verdad que aventurar un valor a junio sería absolutamente irresponsable, porque con un banco central que no puede intervenir en un año electoral, los peligros de que el dólar tenga saltos bruscos son muy altos. Bueno... No quiero cantar como Mercedes Sosa, pero... Bueno, repasando algunas cosas que fíjate que son los puntos en común, y está bueno ver miradas diferentes de la concepción de la economía. Vimos incluso a un ex viceministro en pantalla. Lo importante es, todos coinciden en que la inflación se acelera en febrero, algunos la orientan más cerca del 3,5% y otros con un pico del 4%. Pero todo esto no va a tener el impacto de la actual suba del dólar. ¿Cuándo se va a ver este reflejo de suba del dólar en los precios? Si es que persiste, eso se va a ver en marzo. Con lo cual ya la apuesta de marzo es difícil, y al gobierno le preocupa el mes de marzo, porque todavía tenés precios regulados. La campaña electoral, además. Todavía vas a tener subas de servicios y demás. Y por otro lado, lo que antes hablábamos, ¿a dónde va a estar el dólar hacia junio, previo del escenario electoral? Bueno, tenés por un lado que van a llegar los agrodólares que te van a reforzar la oferta de divisas, pero por otro lado va a haber más demanda. La típica demanda en Argentina de un año electoral, donde la gente se trata de refugiar el grande, el pequeño, el mediano ahorrista en el dólar. Y eso te va a llevar a una ecuación que muchos economistas se están proyectando en el medio de la banda de no intervención. Es decir, 45 barra 46 dólares. Si se cumple o no, bueno, son las estimaciones. Tengo más calor ahora. Yo también. Gracias, Marcia. Gracias. Bueno, acá estamos con la declaración. Vamos a ir... Lo que estoy leyendo acá en esta declaración de Marcelo D'Alessio es increíble. Por lo menos es de las pocas veces, cada vez que uno, los periodistas o la sociedad o la lupa, un caso como estos, mete el ojo adentro de algo vinculado a la inteligencia de este país, es como si saliera PUS, ¿no? Pasan estas cosas. Bueno, la declaración de D'Alessio, en ese sentido, es explosiva. Ha demostrado ser un gran mentiroso, D'Alessio, con lo cual, lo que diga acá no necesariamente es cierto. Aparte se está defendiendo. El imputado tiene derecho a mentir. Exacto. Pero les digo lo que dice. Me van a matar. Hago un habeas corpus para que me defiendan y lo publican en todos los medios nacionales. Me van a matar. No es un tema de paranoia. Lo publicaron en una tapa de un diario. Le solicito que, con todos los presentes acá, que me deje ir a mi casa. Me quedo en mi casa. No tengo problemas. Póngame una tobillera. Le estoy contando todo. No soy un extorsionador. Fue una cama. Sé de qué línea política es esta persona. Él acusa a una persona particular que era de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires antes. Está muy enojado con él. Déjeme ir a casa con custodia policial y yo le cuento todo. No estoy mintiendo. Necesito estar con mi familia y póngame con policía o prefectura. No puedo estar en ningún lado. Quiero estar con mi familia. Le puedo contar todo. Él apunta a un señor que se llama Ricardo Bogoliuk. Que sí, es un personaje, también un ex comisario amigo del otro comisario que él menciona, que es de Gastaldi. Y él ya los había acusado en un escrito, en un avias corpus, donde decía que ellos habían armado la extorsión o le habían pedido a él que trabaje en la extorsión contra el señor Echevest. Que después te vamos a contar bien quién es el señor Echevest. Y habla como muy profundamente como de estos fantasmas de la inteligencia. Alguien que puede llegar a armar un ardid de estas características que ha tomado repercusión nacional. Ellos tienen muchos recursos. Me van a matar. No estoy pidiendo una escarcelación. Voy a llegar hasta el juicio oral y soy la primera persona que va a denunciar a gente de inteligencia en muchos años. Sí. A lo largo... No sé si tampoco. También creo que no, pero bueno... No, no. Todo el tiempo él dice que lo dejen ir a buscar sus computadores y sus teléfonos porque ahí están todos los registros de las llamadas con este señor a quien él denuncia. En su declaración también es muy específico. Dice, el fiscal Stornelli no tiene la más puta idea de todo esto. Ese es el textual que dice Marcelo D'Alessio en su declaración. ¿Qué le encontraron en la casa? No, de todo. Mañana te lo vamos a detallar porque es muchísimo. Pero un poquito. Pero sobre todo lo que decíamos, hay material de inteligencia que como mínimo es muy sugestivo, digamos, para una persona que se presenta como un embustero, digamos, se presenta ahí o ahora públicamente con todo es raro, digamos, el nivel de tecnología y algunas facturas que le encontraba a mi culaza direcciones de inteligencia. Dice, alguien tenía acceso en todo momento a mi iPad. Tenemos que abrir el iPhone sin señal, sin el chip. No prendan el iPhone con señal de celular o el celular de Wi-Fi porque se va a romper lo que hay adentro. Eso es lo que llamaba Snowden, ¿no? El especialista norteamericano que hackeó la National Security Agency. Él decía, es un celular muro sin Wi-Fi para que no le entre en virus. Raro. Otro tema. Se habló mucho de la colección de relojes. Sí. Él dice... Exacto. Los relojes son réplicas, son arte. Salieron en los medios diciendo que tenía relojes por un millón de dólares. No. Pero va a ir un perito y va a verificar que todos son réplicas que fui comprando desde el año 1999. Pero en los medios salió que... No, que eran truchos, dijimos. Habla de una sociedad, ¿no? Niembo y Valumar que efectivamente figuran a nombre de él y dice que le vendí una oficina en Madero a Cabrera. ¿Quién es Cabrera? Ex ministro de Economía de Formosa y actual titular del Tribunal Superior de Justicia de esa provincia. Ajá. Habla también de un campo en Balcarce, ¿no? Sí. De dos millones de dólares. Así es. Sí. 50 hectáreas, dos millones de dólares y tiene medio millón de dólares en maquinaria. Se le está hablando... Porque es el campo... Ahora te vamos a contar esto. Es el campo del denunciante, la víctima de Chevest, que tampoco dijo quién realmente era, pero bueno, es la víctima y da bastantes pistas. Él todo el tiempo hace lo contrario, digamos, a lo que venía pasando. Él une a esta persona que él dice que le encarga la misión de consacarle plata a Cheves, cosa que parece bastante poco verosímil, pero bueno, él une eso, pero ¿qué dice? Que esta persona se conocía y que Cheves, y ahí apunta mucho contra él, dice que se hacía llamar el señor Pedro. Nico contó que mucha gente lo conoce a Cheves, pero no como Pedro Cheves, sino como Pedro con otros apellidos. Nombra debido. Y él dice, si hay personas que lo tienen registrado como Pedro debido porque iba al piso 11 del despacho del ingeniero y retiraba el dinero de los acuerdos que hacían. Atención con eso. Él está... Está hablando sobre el denunciante, ¿no? Sí, pero... La víctima de esta es importante, recalquemos esto, está defendiendo una acusación muy grave. La víctima de la extorsión y se tira contra el denunciante. Claro. La maniobra de defensa es bastante obvia también, pero va desarrollando eso. Lo más importante también es, Stornelli no tenía la más puta idea de todo esto, dice de golpe. Eso es lo que dice en un momento que no sabía nada y de hecho, como a él le exponen toda la prueba, que es mucha, digamos, está perfectamente descripto por el juez Ramos Padilla, estaba el fiscal en esta audiencia, le describen toda la prueba. Está reconstruido perfecto ese relato de situación desde que él se contacta con Pedro Echeves hasta que le entrega en un hotel, en el hotel... El 23 de enero de 2019. En el alvear de Puerto Madero y después en Selk. Alvear Icon, exacto, de Puerto Madero, esa suma, y después en el bar Selk, que todos conocen, Fioralcorta y Pampa, 5 mil dólares más. Por esta razón, por esto que le estamos contando, es que el juez Julián Ercolini le está diciendo a Ramos Padilla que le mande la causa, porque el hecho, el momento físico de la extorsión y concreto donde se hace la entrega del dinero, sucede en la ciudad de Buenos Aires y no en Pinamar, que es donde están todos estos videos de la reunión con Néstor Nelly que tiene D'Alessio y en la que también aparece casualmente, también sin saber nada, digamos, el... Intendente de Salta. Bueno, así lo expresó el intendente de Salta. Sí. Ahora, en esta denuncia, que es una denuncia que tiene que investigar la justicia, que tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, nadie o casi nadie dijo quién es realmente. Hay una víctima que dijo ser extorsionado que se llama Pedro Echevest. Ahora lo vas a ver por primera vez. Yo no sabía que D'Alessio había declarado eso, yo había escrito de él antes. Ese es Pedro Echevest. ¿Qué dijo Pedro Echevest durante todas las entrevistas que dio hasta el domingo como mínimo? Que él era un hombre de campo que tenía un campito de frutas orgánicas en Sierra de los Padres. Hay una cosa extraña y yo no digo que no lo haya extorsionado D'Alessio. Lo tiene que investigar la justicia. Perdí mucha prueba sobre la situación de la extorsión. ¿Por qué un hombre que tiene un campito en Sierra de los Padres podría tener vínculo con una persona como D'Alessio y como él mismo dijo después con Campillo que es un hombre que manejaba mucho poder en la era K? Yo te voy a dar información. Pedro Echevest no tiene solo un campito en Sierra de los Padres. Pedro Echevest conocía a Marcelo D'Alessio de una oficina de Madero Business Center. Conocía a Campillo él dice que desde el 2016 pero se hacía llamar con otro nombre. Tenía otro nombre. Pedrito Rodríguez o Pedro Rodríguez también se hacía llamar el señor Peivet. Dice D'Alessio que se hacía llamar Pedro De Vido. Lo que yo tengo confirmado y yo no sabía que D'Alessio había declarado esto es que Pedro Echevest alias Pedro Rodríguez alias el señor Peivet tenía una tarjeta de personas con estos nombres. Decía que tenía influencia en la FIP en la ONCA tiene departamentos en Miami de mucho valor. Sociedades comerciales en Miami el campito es un campo importante que es modelo en exportación de kiwi. Vivía en Le Parc la esposa declaró en la causa a Nisman como testigo la convocó el fiscal tallano para ver si había escuchado algo el día que mataron a Nisman no que le estaba involucrando llamaron a todos los vecinos. Pedro Echeves no dijo realmente quién era puede ser por razones de que tenía miedo por la exposición pública por lo que sea ahora dinero realmente parece que tiene porque tiene un patrimonio importante sobre todo en Miami y el campito es importante también. Este caso es bastante asombroso. Es muy complejo siempre recordemos de todos modos la causa es por extorsión y hay un montón de evidencia muy concreta de que D'Alessio operó extorsionando a Echeves y que sucedió de hecho la entrega de una parte de ese dinero que en principio todavía no apareció y que es el dinero que le entregó Echeves en dos partes y todavía quedaba como un remanente. Dos datos. Todo el tiempo D'Alessio dice que pide por favor que solo quiere estar en su casa con su familia con tobillera electrónica con las medidas de seguridad que sean el fiscal es el que tiene que opinar inicialmente sobre eso el fiscal dijo que no había ningún indicio concreto comprobable de que hubieran que darle un beneficio una morigeración se llama de su estado de detención. Lo cierto es que D'Alessio que era muy hablador como se ven los audios de esta denuncia en su declaración también habló mucho y dijo que quiere seguir Seguirá y Echeves A los hechos de violencia de ayer ya estamos en contacto con el juez y con el fiscal para tener un juicio abreviado y poder deportarlo lo antes posible No queremos actos de violencia no queremos vinculación con el delito aquí hay 22 personas que son argentinas y 4 que son extranjeras si las 4 personas que son extranjeras están vinculadas a esos hechos nosotros vamos a tratar de cruzarnos del país quieren deportarte del país es bastante injusticia también pero la verdad no hay nada que para me culpar me culparon así yo tengo DNI permanente y mi anteceden en penales en Turquía y acá Argentina perfecto no tengo nada desde nuestro punto de vista es importante que que haya sanciones claras a las personas que se realizan este tipo de hechos rodrigo alegre está con nosotros entonces esos incidentes está toda la gente filmada y los culpables de eso no están presos y los que fueron presos eran inocentes claro incluso casi peor te diría archivaron la causa por los incidentes del debate del presupuesto que la verdad fue el 24 de octubre del año pasado el presupuesto 2019 estas imágenes que estamos viendo ahí detuvieron a 16 personas los detuvo la policía de la ciudad y la investigación la llevó a cabo la lleva a cabo una parte de la investigación el fiscal Federico Tropea bueno en las últimas horas el fiscal Federico Tropea decretó dictaminó resolvió el archivo de la mayoría de los detenidos que estaban en aquel momento detenidos por los incidentes en el Congreso estamos hablando de 16 personas y ahí entran ¿te acordás los ciudadanos venezolanos que veíamos recién? que aparte fue historia tremenda porque quedaron sus identidades se filtraron digamos por dentro del marco de la investigación rápidamente y sobre ellos se construyó también había acusaciones sobre los chicos de la garganta poderosa sí a ver ahí habían agarrado a varias personas que estaban en el lugar digamos había de todo y había habido muchísima como información casi como acusatoria definitiva sobre eso todos ellos son los que ahora quedaron liberados claro 16 de ellos son los que quedaron liberados entre ellos están sobre todo los dos hermanos venezolanos estamos hablando de Felipe Puleo Artigas y Víctor Eduardo Puleo Artigas ellos tenían una defensa que era la defensoría número 16 a cargo de Gabriela Marquei McLoggin es muy difícil McLoggin ella es la defensora oficial está pidiendo por estas horas no solamente el archivo de la causa sino el sobreseguimiento que es lo que dice la fiscal pide el sobreseguimiento la defensora está pidiendo el sobreseguimiento lo que pasó ahora es que el fiscal dice acá no hay pruebas suficientes para acusar a estas personas con lo cual dejo de impulsar la acción penal contra estas 16 personas estamos hablando ni más ni menos que los dos ciudadanos venezolanos te acordás que hablábamos de un ciudadano de origen turco había un ciudadano paraguayo que se habló sobre bueno sobre los venezolanos dijo que eran se dijeron que eran del Sevin y que eran personas de Maduro que estaban infiltrados y que se los iba a expulsar del país bueno no hay pruebas esto lo está diciendo el fiscal tropea en una resolución de casi 34 páginas el que vivía en Córdoba y el ciudadano turco era él ha perdido su trabajo por hacerse pública su identidad y su supuesta participación en esto digo también con los de la Garganta Poderosa pasó lo mismo Anil Barán es el nombre del ciudadano turco que estuvo detenido durante unas horas y que estuvo involucrado en esta causa el delito que le acusaban es el 239 del código procesal penal que es resistencia a la autoridad y en alguno de ellos había lesiones el fiscal Federico Tropea lo que hizo fue archivar porque no hay pruebas a ver falta de mérito claro que es lo que hace la investigación la fiscalía contravencional la fiscalía de la ciudad el ministerio público fiscal de la ciudad lo que tiene es un SIG nosotros conocemos el SIG que es el de las informaciones de la Corte Suprema y el Poder Judicial acá hay un SIG que es cuerpo de investigadores judiciales ellos llevan es como una policía judicial así por así decirlo es lo que lleva directamente la investigación ellos investigaron y dijeron no hay cámaras que involucren a estos señores no hay pruebas no hay testimonios por ahora archivo de la causa la defensora pública está pidiendo por estas horas el sobreseguimiento es decir que quedan libres de cargo que podrían seguir investigándolo pero hasta ahora la fiscalía no encontró ni cámaras de seguridad ni pruebas para poder incriminar a estas 16 personas que fueron detenidas gracias Rodrigo alegre 200 millones de dólares en el sur llantos Cristina Kirchner hablando del tema cómo funcionaban los hoteles K internas en el gobierno después de la TAN todo viene en el avión con Macri Macri lo deja lo deja ya no puede dejarlo en bien nada no, lo trae no lo conocés vos a esa persona pero los kinsmen lo conocen desde 1977 ¿cuántos años pasaron? mirá no tiene ninguna importancia pero me acuerdo ¿cuántos años pasaron? perdón no sé te pregunto cualquiera puede hacerle cálculo Víctor Manzanares se llama fue el contador de los Kirchner toda la vida lo conocen desde ese año porque el padre victoriano tenía un estudio contable y ahí iban los Kirchner y ahí estaba también Daniel Muñoz en ese estudio contable que después se fue y empezó a ser remisero en Río Gallegos Manzanares sigue hablando el contador de los Kirchner habló ayer 20 horas lloró es el arrepentido más singular tal vez de la causa de los cuadernos K porque dice yo realmente hice cosas que no debí si consigo una reducción de mi condena está bien y si no no importa me quedo en la cárcel porque mis hijos tienen que entender que yo hay cosas que hice que están mal que es lo que él admite que hizo lavar dinero con Daniel Muñoz el secretario de los Kirchner que llegó a tener según Manzanares 500 millones de dólares señaló nuevos Manzanares nuevos inmuebles que compró con Daniel Muñoz muchos 13 en Miami por ejemplo que la justicia no tenía en el radar en la Argentina también dijo que como te decíamos ayer podía haber 200 millones de dólares en efectivo en el sur habíamos contado que Daniel Muñoz llevaba plata a la casa de la mamá de Kirchner y que él lo esperaba afuera contó que él entró alguna vez y llevó 20 millones de dólares envuelto 20 millones de dólares llevó él y sobre todo se metió en una nueva trama que es los hoteles de los Kirchner él armó o estuvo y sí armó y les hizo las declaraciones juradas a los Kirchner y dijo la plata que le entraba de los hoteles y que están las declaraciones juradas es plata en blanco lo que se tiene que fijar es cómo hacían la plata en blanco en particular por ejemplo habló del hotel Los Sauces que está pegado a la casa de Cristina Kirchner en el Calafate que manejó la familia Relats y que por el hotel ese pagaban 150 mil o 120 mil dólares por mes de alquiler y el hotel estaba siempre vacío Relats se quejaba de que era mucho dinero pero qué pasaba también recibía obra pública a cambio y también contó cómo se manejaban con Otesur lo mismo Baez ponía dinero que después aparecía en blanco en las declaraciones juradas de los Kirchner lloró y contó una cosa de Daniel Muñoz otra más Daniel Muñoz le dijo Polito perdóname te vas a enterar de cosas que no te van a gustar qué significaba esto que había negocios donde lo había dejado afuera sí muchos pero le pidió Daniel Muñoz quedate conmigo vamos a la tanda va a seguir hablando mañana vamos a hablar vamos a la tanda recordemos que todavía no lo homologó porque todavía sigue declarando y el juez Bonadillo todavía no homologó el acuerdo como arrepentido nos vamos a la tanda y cuando volvamos si nos queda un ratito te cuento la novela están en el ring novela Lustó Macri y hay de todo termina bien o mal hablan de ego de que es un niño de que hay que crecer y están juntos en Vietnam ya volvamos ¿sabes qué me dijo hoy un integrante del gobierno que habla con Macri mientras no te voy a decir eso que habla con Macri mientras está de gira por ejemplo que habló con Macri anoche por ejemplo no estás vendiendo más vos que yo no 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 digo eso me dijo después de haber leído la nota donde Lustó dice hay que animarse a ir a las internas dijo esto a los diarios a los corresponsales de Klein y Nación que están cubriendo la gira por India y Vietnam de Macri en donde Macri todavía no habló ni con los periodistas ni casi van a los lugares que van todos juntos pero no tuvo esas situaciones de intimidad que se suelen dar en los viajes de este tipo con nadie ni con los periodistas llegó a Lustó en el avión que eso había llamado la atención bueno no por eso igual Macri se lleva muy bien con Lustó le pregunta mucho de economía lo respeta le dice que tendría que trabajar más su ego en confianza se lo dice sí algunos dicen que Lustó reconoce que sí pero que se divierte y en gobierno que dicen Lustó se está divirtiendo porque ¿qué quiere el radicalismo? perdón ¿por qué dicen que se está divirtiendo? porque dicen no tiene nada para perder y puede hacer este juego que está empezando sin ningún problema porque no tiene nada para perder ¿qué es este juego? es desafiar en la propia gira al presidente al presidente con que él le juega una interna en las presidenciales en las PASO en las PASO abiertas te acordás que en su momento en 2015 fue SANS pero obviamente ahora el gobierno ya tiene todos sus años de mandato quiere que vaya sola en general los mandatarios te acordás Cristina era igual prefieren que no haya no hubo PASO por lo menos en el Frente para la Victoria quien impulsó las PASO nunca fue a las PASO pero más allá de eso pero no sin interna Macri tampoco quiere PASO y tampoco quiere que haya pero Lustó se divierte ahí dice no debería haber miedo a competir en las PASO le está hablando al presidente de la República con el que está compartiendo un viaje pero que todavía no tuvieron su momentito a solas atrás de Lustó está la Unión Cívica Radical exacto el radicalismo quiere primero que el gobierno tenga una apertura más grande que se sostenga en el radicalismo le están diciendo a Macri que su imagen cayó y que los radicales lo pueden ayudar y también habló Sanz yo creo en las PASO presidenciales que recordemos él fue me gustan claro con Lucas Liach fueron en las PASO de 2015 mirá ahí está hablando Hugo Moyano que va a dos voces en las PASO presidenciales él compitió con Macri ahora el gobierno no quiere saber nada con eso entonces Lustó que dice bueno dejame jugar en la ciudad bueno en la ciudad tampoco quiere saber nada con eso al lado del presidente está diciendo en el exterior en Asia anímate presidente a enfrentarme a las PASO se está divirtiendo decían hoy en gobierno los que querían los que lo quieren a Lustó hubo otros hoy en gobierno que no les divirtió nada no les parecía nada divertido lo que había pasado pero igual se van a van a charlar un ratito ahí lo están viendo Hugo Moyano en a dos voces está entrando al canal ahora ahora se lo va a cruzar Luciana por ahí quédense en a dos voces con Marcelo Bonelli porque está el jefe de los camioneros y nosotros nos vamos hasta mañana hasta mañana que descansen chau chau